... Nos visita Irina Copeca, por esa razón estamos viendo estas imágenes bellas de la República Chica. ¿Qué tal Irina? Bienvenida. Muchísimas gracias. A la Vuelta al Mundo en 80 Platos. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Y además usted es presidenta de ADEA. ¿Qué significa ADEA? ADEA es una asociación, no es una asociación, es asociación de todas las mujeres, esposas de embajadores acreditados en Argentina. Porque Irina es esposa del embajador de la República Chica. En este momento, porque ustedes saben que el cuerpo diplomático tiene mucho movimiento, porque siempre alguien se va, alguien se fue. En este momento podemos contar con 80 señoras, desde todos los países del mundo, que viven en este momento en Buenos Aires. ¿Qué receta nos va a preparar? A ver, la sorpresa que le deparan nuestros amigos de la Vuelta al Mundo. Es una receta, perdón, un poco especial. ¿Ve? Se llama paseratske kotleti. ¿Y qué necesitamos para hacer ese plato? Necesitamos, por supuesto, una cacerola. Que está hirviendo. Sí, muy bien caliente. ¿Calienta? Bien caliente, sí. Bien caliente. Después, una paseta ajumada. Muy bien. Después, dos, cuatro, depende de personas, costillitas de cerdo. Ustedes comen mucho cerdo, ¿verdad, Irina? Sí, en nuestro país se come más cerdo, como en Argentina, por ejemplo. Pero generalmente no comemos tanto carne como los argentinos. Siguiendo con su plazo. Sí, vamos a continuar. Entonces, necesitamos panceta ajumada. Yo le alcanzo la cuchara a la herida. Entonces, ¿lo colocamos aquí? Sí, colocamos. Sí. ¿Quiere que yo lo sube? Sí, por favor. Muy bien, cómo no. Lo vamos rehogando. Después se pone este, este, costillitas. La costillita para dorar de un lado y de otro. Sí, un poco sal. Ahí está. Sí. Perfecto. Y dejamos también dorar, pero solamente casi un rato para tener un lado dorado y después vamos a hacer una vuelta. Ah, perfecto. Muy bien, ahora el vinito. Tenemos que agregar vinito. Uy, qué rico. Es un plato completísimo. Y vamos a dejar que se evapore entonces. Ahora. ¿Lo cubrimos? No, primero dejamos que se evapore un poco el alcohol. No, no, tapamos. Lo tapamos. Bueno, bueno. Tenemos acá costillitas que sacamos desde la cacerola. Perfecto. ¿Sí? Lo colocamos en tipo pírex. Sí, sí, pírex. Entonces, una feta de jamón cocido. Jamón cocido. Pero cocido, no ajumado. Cocido. Sí, muy bien. Voy a ayudar. Perfecto. Sí. En la cocina. Sí, se puede. Se puede. Y después vamos a colocar midad duraznos. Midad duraznos. Perfecto. O se puede también anana conservado. Este, este, como se dice. Anana en rodajas, sí. Sí, en rodajas. Sí, en lata. En lata. Perfecto. Y mi marido dijo que también las peras. Las peras. Muy bien. Es un excelente cocinero. El esposo de la señora embajadora. Muy bien. Todavía falta algo. Sí. Sí, tenemos también preparado. Sí. Ahora con mucho espacio, con mucha paciencia. Ah, el caldito que es claro. Sí, caldito. De la cocción. Sí. Realizada con el vino. Perfecto. También ponchada un poco porque tiene esta panceta. La panceta. Ajumada dentro. Así que, qué rico plato, qué sabroso y nutritivo. Sí, y algo diferente. Tiene de todo. Y ahora si tenemos preparado como esto, vamos a poner horno. Hasta que se derrita. Sí. Muy bien. Completar que tenemos acá, se puede notar, dos costillitas. Y para acompañar, este, croquetas o se puede también, papas solamente hiervidas o arroz. Perfecto. No importa. Depende de gusto. Me encantó el plato. Me encantó el plato. Me encantó el plato. Me encantó el plato.